¡Bravo! 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 ¡Bravo por el equipo! ¡Bravo! 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 ¡Ah, si es experto en cortar este! ¡Hacete! El 2 de junio... El 2 de junio corté el mío. De 64 años. ¡Ay! ¡Qué viejo estás, mamá! ¡Qué viejo! ¡Viejo, viejo maestro! ¡Ay! ¡Ya quiero que la pantalla se conteste por 4 años! ¡Cómo dice! ¡Estás hecho un bebito heterodoxo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Min ve! ¡Se siente! ¡Mi ve! ¡Está presente! ¡Mi ve! ¡Se siente! ¡Mi ve! ¡Está presente! ¡Mi ve! ¡Ya están presentes! la queremos, la queremos, la amamos porque siempre nos hagan zaga es una experta es una experta pastelera por así ya ya se puede perdón los platitos si no la autora ahí está gracias 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 es una rueda para bien es normal que no sé o sé es está ya está está la clave la clave la clave gracias 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 el primero en recibir va a ser el maestro Francisco Bernardo a ver no no o no la clave o la clave ¿Está listo de pruebas? Sí, ¿está listo de pruebas? ¿Está listo de pruebas? Sí, sí, sí. ¿Está listo de pruebas? ¿Ahí está? ¡Si el que sabe, sabe! ¡Muy bien, sí, sí! ¡Muy bien, sí! ¡Ay! ¡Muy bien! ¿Más está el tema? ¡Hágame el honor, por favor! ¡Gracias, lo tenemos que decir! ¡Muy bien! ¿Ves cómo está? ¡Claro! ¿Es una coleta fresa? ¡Muy bien! ¡Es una coleta muy grande! ¡Es una coleta que me acompaña! ¡Es una coleta tan importante! ¡Está muy muy importante! ¡Muy importante para nosotros! ¡Está delicioso! ¡Para que quieras! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí. Pero que agradecen al contrario, muchas gracias. Me disculpen que no lo puedenставля. No, no. No sienta. No, también cuando él sepa. Sí, dame barrio. Buenas las risas, vamos un pocoêts, vamos. Déjenme ponérselo en un contenedor. dame un platico generoso me pasa con teneros grande chico grande chico ay muchas gracias la pago? si maito